Muy bien, es momento por supuesto de enfocarnos en la salud, en la prevención, la información para la prevención justamente de aquellas enfermedades o patologías. Es el momento de recibir en esta bella tarde argentinos al doctor Adrián Rosa, quien bueno, semanalmente nos encuentras justamente para hablar de lo que es actualidad en salud. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está doctor? Buen comienzo de semana. Buen lunes para vos, Julieta, y para todos los televidentes y el equipo de televisión. Por favor. Así es, un gusto de recibirlo justamente en nuestro espacio para hacer referencia a lo que está pasando en el mundo, lo que es más importante saber con respecto a los temas de salud. Bueno, y continuamos hablando de lo que es este COVID en el mundo y con diferentes percepciones, ¿no? En distintos países, con lo que está sucediendo en los eventos masivos, en los eventos deportivos, el uso o no el uso de barbijos, bueno, tantas cuestiones encontradas. ¿Qué está sucediendo en el mundo al respecto, doctor? Bueno, Julieta, mira, si la gente recuerda el partido que jugó la otra vez Argentina con Italia, no el resultado deportivo, que ganó, no está final. Sino que la gente estaba toda junta, en el Reino Unido se realizó, no había barbijos, no había protocolos. Bueno, el Reino Unido fue uno de los primeros países que flexibilizó. ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, tuvo su costo por mayor cantidad de internaciones y aumento en la mortalidad y también contagio en los niños y niñas en la escuela. Ahora, bueno, tiene un alto índice de vacunación. El mundo está haciendo esto. Argentina hace esto. Entonces digo que la gente no se confunda. Sin miedo, cuídense como puedan. ¿Qué les digo? Usar el barbijo en lugares cerrados, cuando uno tiene, no, el ámbito familiar, porque uno comparte, pero sí, en ámbito laboral, en la escuela, en lugares en los cuales uno se junte con muchas personas, sí. Ventilar lo más que se pueda y confiar en las terceras o cuartas dosis para tener un alto porcentaje de vacunación, Julieta. Bien, terceras o cuartas dosis entonces, bueno, con unos últimos registros en nuestro país. Pareciera que hay como una meseta, ¿no? Una meseta que tiende a descender en números de contagio, doctor, en nuestro país, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ser cautos con esto porque al testearse menos, no tenemos cifras reales. Esto hay que decírselo a la gente porque muchos se aislan en su casa y por supuesto no vamos a conocer que es positivo de COVID y esto baja la incidencia. Lo que sí le quiero decir a la gente, tú y lo que puede preocupar es que un alto porcentaje no será la tercera dosis. A mí me preocupa más eso que se dé en la cuarta, porque la cuarta tenemos un porcentaje que se la dio. Pero la vacunación o el esquema completo hoy se considera por lo menos tres dosis y esto está fallando en cerca de un 50-60%, Julieta. ¿Y cuáles podrían ser las causas justamente de esta resistencia a aplicarse una tercera dosis, doctor? Bueno, a ver, vamos a ser sincero con esto. Hay una desconfianza por la feliz olimpodemia. ¿Por qué? Hay muchas que una persona dice, me di la vacuna y me hice una reacción, me sentí mal. Bueno, esto uno se entera. Ahora, no lo se enteramos de todos los que se dan la vacuna y no se sienten mal y no les pasa nada. Es decir, hace ruido cuando alguien manifiesta algo. Después hay un cambio en la percepción del peligro que en realidad hace que la gente diga, no, total, porque me vacunaste, es como una gripe más. Como dicen algunas autoridades o algunas personas que están dentro del equipo de salud, que no están así. O sea, la vacuna nos protege. Y también, hay que decirlo, hay desconfianza porque primero dan dos dosis, después tres, ahora cuatro. Claro, la gente entiende que esto pueda decir, ¿y cuándo paramos de vacunar? Bueno, ahora yo creo que con tres o cuatro dosis vamos a hacer un stop, por lo menos por ahora. Por ahora, ¿no? Bueno, y en esta época del año en donde, bueno, hay otras enfermedades similares en cuanto a los síntomas, ¿no? Sabemos que los síntomas, bueno, son menos agudos justamente por efectos de la vacuna y estos síntomas entre gripe, refrío y COVID que tienden a confundirse, ¿no? ¿Cómo identificar cada una de estas enfermedades? Bueno, siempre digo a la gente, ¿no? Que nada reemplaza la consulta médica, yo voy a dar pautas generales, entendiendo que una enfermedad infecciosa hay que llegar al diagnóstico lo mejor posible. ¿Por qué? Porque al testearse menos, a veces en el hospital, en el centro de salud, no se puede confirmar el diagnóstico. Si es gripe o COVID. Es muy parecido. Fiebre, dolor de cabeza, ¿sí? Tos, molestias en la garganta o lo que es congestión o espectoración. Todo esto puede ser bastante similar. El COVID, perdí el gusto y el olfato, que no está siempre, pero es un porcentaje importante. Y después el testeo me da el diagnóstico de certeza. Como ambas son contagiosas, si yo tengo estos síntomas, me aíslo, voy al médico y una vez que confirme el diagnóstico, de a cinco a siete días tendría que esperar hasta rehabilitar con mis tareas habituales. Sé que por el tema laboral y la presión se hace antes. Y lo otro es la alergia, que en general no da fiebre, es un cuadro de secreción, de moqueo, y bueno, y esto por supuesto no es contagioso, sino que es reactivo. Bien, bueno, y por supuesto que es oportuno hablar en estas épocas en donde las temperaturas bajan y en donde, bueno, las posibilidades a veces de calefaccionar un ambiente, bueno, tienen que ver con estas trampas mortales, ¿no? Las intoxicaciones por monóxido de carbono, doctor. Bueno, ¿cómo prevenir estos accidentes o estas situaciones? Bueno, es un enemigo silencioso, porque nosotros la pérdida de gas la detectamos porque el gas tiene un olor característico precisamente para eso, para alertar, pero el monóxido no. Entonces, lo primero que tengo que decirle a la gente es que revisen con un gasista matriculado todas las instalaciones de gas para prevenir antes de usarla, si hace mucho tiempo que no las usamos. La ventilación. Tiene que haber alguna ventilación hacia el exterior o dentro de la casa, de acuerdo a las normativas, porque esto me protege. No dejar las estufas prendidas a la noche, por más que ahora tienen mecanismo de seguridad, hay otras que no lo tienen y siempre hay riesgo. Y si vemos que en alguna casa alguien se siente mal, empieza con dolor de cabeza, mareos, se puede desmayar, vómitos, náuseas, rápidamente abrir las puertas y las ventanas, ¿sí? Y tratar de retirar a esa persona porque puede haber una intoxicación por monóxido de carbono. Bien, a estar atentos y alertas, ¿no? Sobre todo a veces también con las personas de la tercera edad o aquellas personas que tienen, bueno, menos recursos para poder, bueno, sobrellevar alguna situación de este tipo. Los niños también, que suelen ser a veces los más vulnerables, ¿no? En estos cuadros, doctor. Exacto. Y aparte, por favor, no dejen prendida la noche, porque esto es, uno se va a dormir, puede ser que no lo detecte y esto es peligrosísimo. Y como bien decías vos, Julieta, hay algunos artefactos que son más antiguos, que no son tan seguros y esto implica mayor riesgo. También hay algo que es técnico, pero el color de la llama cuando está quemando, en base a eso también está dando cómo funciona. Entonces, todas son pequeñas pautas, pero siempre controlar con un profesional, así está matriculado, que me va a dar la seguridad y con estas alertas que yo les digo, vamos a estar mucho más seguros en este invierno. Muy bien. También esto de dejar siempre alguna ventilación, ¿no?, para que pueda circular cierta cantidad de aire en los ambientes, ¿puede ser una estrategia para poder prevenir estas situaciones, doctor? Sí, porque ya aprendimos por el COVID, no con la gripe, que la ventilación cruzada nos ayuda. Entonces, esto es importante, es una herramienta más de cuidado y siempre la ventilación nos va a ayudar, así que es un truquito para estar más seguros, Julieta. Así es, muy bien. Y claro que también, bueno, vamos a hablar de este peligro que se suponen, bueno, las redes sociales para los más chicos con esta violencia de género, bueno, en los más pequeños también, y bueno, con tantas situaciones que lamentamos, ¿no? Por eso tan importante como usted siempre lo menciona, doctor, esto de hablar, de mencionar, ¿no?, lo que puede llegar a ser un grave peligro para los más chicos. Sí, yo vengo concientizando mucho que las redes sociales tienen muchas cosas buenas y muchas cosas malas, ¿no? Desde hablamos de, el bullying antes era, en la escuela, en el club, el ciberbullying ya pasó a la agresión en las redes sociales. Algunos chicos son humillados, desacreditados, ¿no? Se ríe el resto y esto es lo que es el ciberbullying. Pero también tenemos lo que es que hay gente que son, buscan material para la pornografía, hay pedófilos, hay abusadores. Lamentablemente la semana pasada vimos de un adolescente de 13 años que conoció a una persona por la red social, por un grooming, era un adulto mayor, se encontró y abusó sexualmente. Es decir, lo virtual es real y por eso, como bien decía Julieta, hablemos para cuidar, no prohibir, sino concientizar dentro de un adolescente que sabemos que es difícil, porque que nos escuche, porque muchas veces los padres no sabemos, yo lo entiendo. El adolescente dice, ¿qué sabes vos? Claro, ¿cómo alertar justamente? ¿Cómo llegar a fortalecer este vínculo, ¿no?, a partir del diálogo con nuestros hijos? Bueno, advirtiendo sobre estos peligros que a veces desde su estructura, desde su pensamiento, ni siquiera pueden imaginar a lo mejor la mala intención que puede haber desde otro lugar, ¿no? Sí, esos son ingenuos. Es decir, primero quieren agradar porque el adolescente o el preadolescente quiere caer bien y alguien que conoce la comida que le gusta, los deportes que practica, qué escuela va, cómo se viste, qué película mira, bueno, es el compañero o compañera perfecto. Es decir, pensemos que en el grooming es un adulto mayor que se hace pasar por un menor. Entonces, a partir de ahí es peligrosísimo. Y esto uno le tiene que decir el lazo de confianza. Es decir, nuestros hijos, nuestras hijas tienen que saber que los escuchamos, que no los vamos a retar si se manda una macana, porque no es retarlo, es acompañarlo en el proceso de denuncia en el caso que pase. Pero antes hay que decirle, cuidado con quien te relacionás, yo no te voy a a estar controlando. Vos ya sos grande y responsable, pero un extraño puede ser peligroso para vos y para todo el vínculo familiar y esto es lo que uno tiene que decirle. Así es. Bueno, fortalecer esos vínculos que de alguna manera son una red que podamos tejer para prevenir este tipo de situaciones indeseables, lamentables, por cierto, y muy dolorosas en muchos casos. Doctor, bueno, vamos a invitar a nuestra audiencia que lo pueda seguir, que pueda establecer el contacto para no perderse ninguno de los contenidos que ustedes permanentemente están desarrollando en sus redes sociales, doctor, ¿sí? Sí, los que quieren, mi Instagram es arroba doctor.adrianrosa, donde pueden seguir. Y relacionado con esto, yo el otro día posteé un tema importante que tiene que ver, cuando hablamos, te acordás de Paula Martínez, que lamentablemente fue víctima de un abuso sexual de varias personas. Bueno, ella se suicidó el año pasado, víctima que no pudo soportar lo que vivía, amenaza, bueno, situaciones que te afectan, no mucho. Bueno, cuatro personas ya fueron dados, tres diecinueve años, Cristian Chávez, Rubén Chávez y Gustavo Carbonell, y unos veinte años, Diego Domínguez, por ser funcionario público. Y hay un quinto implicado, Mauro Nahir Goncalves, que como fue apresado después, tendrá que ser juzgado ahora. Pero digo, no alcanza por el daño que hicieron. Es irreparable, totalmente. Tenemos que hablar de esto, y yo recién estaba viendo las redes sociales, aparte de este abuso, una chica que había tomado de más, que fue víctima de violación. Digo, el tomar te pone vulnerable. Y uno quiere explicar al adolescente también que este es el riesgo. Uno le dice, no tomes no porque esté mal, porque te ponés vulnerable y puede pasar esto, que uno obviamente no habilita a que si alguien está con alcohol excedido, abusar. Es una locura lo que pasó. Pero hay gente que es mala, que obviamente tiene malas intenciones y que se aprovecha de esto. Entonces, por eso enseñémosle al adolescente a cuidarse. Después el hija. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por su compromiso y por su tiempo. Le mandamos un abrazo. Hasta luego. Adiós. Hasta pronto.